Gabriel Solano, ¿cómo le va? Buen día. Roberto Novoa lo saluda. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabe por qué lo llamo, no? Porque usted, desde el frente de izquierda, fue uno de los que advirtió los riesgos que significaba correr con esta empresa Barrett Gold y fue muy exigente en su momento advirtiéndole al Estado, tengan cuidado, ojo con esto, no podemos poner a nuestra gente en esta situación de riesgo. Bueno, avisó, 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 chau, derrame. ¿Qué es lo que siente? Que no le dieron bola, que... Yo digo, más que una cosa política, es una cosa cultural esta. Las personas que advierten, que ven un poquitito más allá, son detestadas por los coyunturales. ¿Qué es lo que nos pasó con esto, Solano? Bueno, acá, con la Barrett Gold, en San Juan pasó lo que pasó con otras mineras, en diferentes lugares del país. Pasó también con Minas Alumbrera en Catamarca, cuando también se prometía que la instalación de una gran minera iba a dar lugar a... a un crecimiento de la provincia, a mayor trabajo, a mayor recursos fiscales. No ocurrió nada de esto, y lo único que sí ocurrió, es lo que decíamos nosotros, que finalmente iba a pasar, y era inexorable que se iba a agravar la contaminación ambiental. En el caso de la Barrett Gold, acá es un hecho muy claro, la Barrett Gold utiliza mecanismos de extracción, que son realmente peligrosísimos para la naturaleza, y en primer lugar para la vida humana, porque se utiliza cianuro para separar el oro de las rocas, los minerales de las rocas, y eso ha dado lugar a, digamos, diferentes tipos de contaminaciones, y accidentes como el que hubo ahora. Este accidente la población lo denunció con claridad, incluso la propia empresa en su momento lo ocultó. La población se enteró porque un trabajador dijo, ojo, que acaba de ocurrir una pérdida de cianuro, te contamina el agua, te contamina las napas, perjudica el trabajo, digamos, de agricultura, y la población ahora está tomando aguas en bidones, ¿no? Sí. Es cierto, esto es también inexorable que pase, y también es inexorable que pase lo que pasó en relación al que no se creó el trabajo que se dijo que se iba a crear, que los recursos fiscales son saqueados por este tipo de grupos, las regalías que pagan estos grupos económicos pueden extraer la riqueza del país, son ridículos, de acuerdo al código minero vigente, que es un código minero que viene de la época de Menem, ninguna provincia que adhiera el código minero puede cobrar más del 3% de regalías, estamos hablando de nada, estamos regalando los recursos naturales, y además el Estado le otorga a estas empresas beneficios fiscales, sobre el impuesto al cheque, la posibilidad de descargar lo que dicen que son inversiones de ganancias, entonces tenemos que trabajar de que se cobran ganancias, y empresas tan importantes como estas, que descargan inversiones que posiblemente ni siquiera ocurran, de ganancias para debadir impuestos, y lo tenemos en diferentes lugares, ahora bien, la población, y esto me importa, porque a veces es decir que la población acompañó esto, eso es muy relativo, tenemos lo que ocurrió en Belén, en Chubut, donde otra empresa canadiense también quería llevar oro, y hubo una gran manifestación, un plebiscito en Esquel, y no se pudo instalar esta empresa, en La Rioja, con un grupo económico, un plebiscito en la zona de Famatina, una gran rebelión de todo el pueblo, impidió la instalación de una mega minera contaminante, y acá lo tenemos ahora en San Juan, donde hay un movimiento de protesta fuerte, contra esta mega minería, que utiliza, digamos, esta forma de extracción a cielo abierto, que es realmente muy contaminante, ¿no? Entonces tenemos esta situación. Ahora, Gabriel, uno puede imaginar que, bueno, el poder está en manos de unos corruptos, y por un dinero debajo de la mesa, o mucho dinero debajo de la mesa, les importa un bledo todo esto, y van para adelante, y listo, y chau, y después vemos. Pero por detrás de esto, a mí me parece que hay también un tema cultural. Fíjese, lo llevo a otro terreno. Cuando se puso el cepo, por una cuestión estrictamente coyuntural, muchos economistas advirtieron de los daños que podría producir el cepo a la producción argentina. Nadie les dio pelota. Entonces... Bueno, yo no digo que no lo que usted me está diciendo, la cuestión cultural no lo voy a negar. Evidentemente a veces se producen promesas, y una población que está desesperada puede creer en ella. Yo dividiría acá de todas formas lo siguiente, me parece que no hay que confundir la paja del trigo. A ver. Una cosa es, digamos, la población que puede recibir promesas infundadas, pero que en una situación desesperada, como en este pueblo de San Juan, que no había ningún trabajo, no había futuro, le dicen si está en la barrigora, y dicen, bueno, quizás de esto laburemos, y se tiene una expectativa, que luego esa expectativa no se cumple, y se produce una desilusión, de los funcionarios que hacen esto. Que lo hacen conscientemente, porque lo que está ocurriendo, nosotros dijimos que iba a ocurrir. Y no solamente el Frente de Izquierda, del Partido Obrero, han dicho un montón de fuerzas ambientales, especialistas, universidades, no se pueden declarar ahora como sorprendidos por lo que sucedió. Está descrito desde el primer día, en el proceso que se armó, que se iba a terminar como terminó. Entonces, no, ahí no atribuiría a esta cuestión cultural. Así distinguiría a la población que participa, digamos, a veces de una expectativa que no tiene fundamento, pero bueno, lo hace también condicionada por su situación, ¿no? Cuando uno no tiene posibilidades de trabajo, de futuro, es más, digamos, proclive a aceptar propuestas, propuestas que después uno se va a destilucionar. Ahora, en relación al CEPO, si uno quiere hacer la analogía, el CEPO está otra cosa, está aún peor, porque el CEPO es la expresión de una crisis. Hoy tenemos en Argentina un CEPO cambiario, que en realidad es un CEPO para algunas cosas, sí, para otras cosas no. Porque, por ejemplo, si van a pagar 6.500 millones de dólares, del BODEN 2015, ahora, el mes que viene, y ahí no hay ningún CEPO. ¿Entienden? Sí, lo entiendo. Cuando un pequeño ahorrista quiere acceder a dólares para protegerse de lo que todo el mundo descuenta, va a ser una gran devaluación monetaria, gane GIO, gane Macri. Entonces, se deja a los trabajadores en pesos, y los dólares se los lleva a los de arriba. ¿Qué es la historia de la Argentina? A ver. Es la historia de la Argentina, claramente. Y uno sabe que una devaluación monetaria, de proporciones como la que se está incubando, va a afectar fuertemente a los trabajadores, y los que tomaron posiciones en dólares, se van a ver beneficiados. Gabriel, ya para finalizar, ya se derramó el cianuro. ¿Qué hay que hacer ahora? Porque estamos ya con los platos rotos, la leche derramada. En realidad no es leche, es cianuro. ¿Qué hacemos de acá en más? Bueno, de punto de vista técnico, hay especialistas que saben exactamente lo que hay que hacer. Obviamente no hay que confiar en los departamentos de la propia Barricón, ¿no? Obvio. Porque los departamentos de Barricón, lo que van a hacer es tratar de demostrar que no ocurrió absolutamente nada, y ni siquiera se trata solamente de multas, porque uno no puede cambiar el medio ambiente por multas que castiguen la contaminación. No es para un país que pretende un futuro próspero, admitir que se destruya sus recursos naturales a cambio de una multa. Eso no va de ningún modo. La población está pidiendo que se cese con este tipo de emprendimiento. Y nosotros que pretendemos, y en nuestra posición, que la única forma de realmente proceder de acuerdo a compatibilizar las necesidades de desarrollo del país, con su medio ambiente, de trabajo, es que los recursos naturales sean nacionalizados realmente. De forma tal que se puedan determinar los emprendimientos económicos teniendo en cuenta todas las variables que yo le dije. Y no exclusivamente lo que persigue una empresa, que siempre es maximizar su rentabilidad. Y como maximiza su rentabilidad, lo que va a hacer es reducir los costos de todo lo que es, digamos, las cuestiones de seguridad. ¿Usted piensa que este emprendimiento, fundamentalmente, en la Barrigol, en San Juan, persigue la estación de oro? El oro cayó mucho el precio en el último tiempo. Sí, claro. En los últimos años tuvo una caída drástica. Esta caída del oro, indudablemente ha llevado a que la empresa también relaje su gasto de mantenimiento. Y después lo que produce es este tipo de accidentes que son, digamos, potencialmente mortales para la población. Entonces tenemos que evitar esto, ¿no? Complicado. Quiere decir que... La nacionalización de los recursos como una medida nacional fundamental. Muy bien. Solano, yo le agradezco mucho este contacto en la mañana. Ha sido muy amable en atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenos días. Gracias.